Son varias acciones conjuntas, pero que todas tienden a brindar mucho mayor seguridad en todos los sectores del parque, para que la gente no tan solo se concentre en algunos puntos específicos, sino que se distribuya en todo el parque. Lo que hicimos hacer acá, muy cerca de los caballitos de Marley, para que la gente pueda apreciar y percibir que está siendo monitoreada. Van a ver hoy ahí operando 58 cámaras, también existe la posibilidad de crecer a 70. Hay más de 1.300 metros lineales enterrados de fibra, eso ha permitido además proteger el aspecto visual, el aspecto ambiental. Y también va a haber 10 puntos de Wi-Fi, porque además dentro del servicio que podemos generar, podemos permitirle a todos los mendocinos que usamos mucho el parque, que nos gusta mucho usar el parque, y a todos los que vienen a visitarnos, un lugar que tenga mejores servicios, además de ser un lugar más seguro y un lugar más protegido. Quien haya pasado por el parque verá numeroso personal policial, hoy le vamos a sumar al sistema de cámaras para que sea un lugar lo más seguro posible, dentro de las posibilidades que tiene la provincia, que cada vez se van incrementando.